¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un toque eléctrico Directo al corazón Como en un viejo blues Y voy descubriendo La magia de vivir Va cerca de lo nuestro Viajando un trole blues En un trole blues Voy buscando luz En un trole blues Soy un tragaluz El viaje no termina En la próxima parada Si es una sirena Que me alucina Con su mirada Espera, ventanilla El cuerpo vuelve a nacer Mostrando luces Nuevas Cargadas de ilusión Desde un trole blues Voy buscando luz En mi trole blues Soy un tragaluz En mi trole blues En mi trole blues En mi trole blues En mi trole blues Como en un trolebt Y a veces En mi trole blues Arranentico En mi trole lubo En mi trole究 ¡Gracias! 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 ¡La muy cuchilla! Después de la cena, los mininos se fueron a beber un gato de etiqueta. Bartolo la invitó a llevar a los chanchos Todo estaba bien hasta que estalló La virgulga de cuchos que querían Demorarse a la gata blanca Sangrando quedó Bartolo de un cuchillo La virgulga de cuchos que querían Demorarse a la gata blanca Sangrando quedó Bartolo de un cuchillo Y nadie canta, ¿qué sucedió? La prensa escribe, se suicidó Greenpeace reclama, se extinguió La obrisa una declaración Ya me la condena por el crimen, hazlo Bartolo, Bartolo Bartolo, Bartolo Yeah ¡Gracias! 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 Y el chico sentado a un lado mira con sus ojitos nuevos la libertad que está quemando y va pariendo en este sueño y el chico sentado a un lado mira con sus ojitos nuevos y el chico sentado a un lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!